Ahí está, ahí empezó la filmación Así que te podés presentar ante la cámara Esto es como el gran hermano, ¿eh? Está todo filmado, pues Ah, pará Vamos Vamos, vamos, que nos quedan a En todas las caseras de bicicleta No, 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 no Yo me las creía ahora y seguía No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.